Si ya ustedes capearon el dough, ahora capeen el Telefree en Dembow. Que lío, el gay hay aquí con una compañía que se llama Telefree. Que lío, se formó aquí con una compañía que se llama Telefree. Telefree, se burló del país. Telefree, la que te engañó a ti. Telefree, que ya no es Telefree. ¿Y cómo es que se llama? Ahora te me fui. Tele, 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 Telefree. Tele, 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 Telefree. Tele, 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 Telefree. Engañó a Kelly, te engañó a ti. Tele, 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 Telefree. Tele, 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 Telefree. Tele, 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 Telefree. Ya no es Telefree, ahora te me fui. Si empezamos a contar to' lo que han estafado, en el 2060 lo hemos terminao. Pila de gente viviendo futrao porque Telefree se le han liquidado. Telefree fue una mala campaña. Estafany y yo le redé y España. Un consejo de mí para ti. No que alguien esa cuídate de Telefree. Cuídate de, cuídate de, cuídate de, cuídate, de, cuídate de, cuídate de Telefree. Cuídate de, cuídate de, cuídate de, cuídate de, cuídate de Telefree. Ahí qué lío, el gay hay aquí. Con una compañía que se llama Telefree. Ay, qué lío se formó aquí con una compañía que se llama Telefree. Telefree se burló de July. Telefree la que te engañó a tí. Telefree que ya no es Telefree. Y cómo que se llama. Ahora te me fui. Tele 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 free, . Engañó a Kelly, te engañó a tí. Tele 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 free, . Tele 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 free, Ya no es Telefree, de ahora te me fui. Se burlaron otra vez de lo más pendejo, volvieron a cambiarle oro por espejo Muchos creen en eso porque lo vieron fácil, vino Chelefree, lo dejó en el chasis Otros no querían y lo convencieron, metieron su cuarto y se lo cogieron ¿Telefree es humano o es un robot? Bueno yo no sé, solo sé que me robó Bueno, 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 yo no sé, solo sé que me robó Bueno, 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 yo no sé, solo sé que me robó Que lío, el gay hay aquí con una compañía que se llama Telefree Que lío, se formó aquí con una compañía que se llama Telefree Telefree, se burló del país, Telefree, la que te engañó a ti Telefree, que ya no es Telefree, y como que se llama, ahora te me fui Tele, 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 free, tele, 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 free Engañó a Kelly, te engañó a ti Tele, 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 free, tele, 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 free Tele, 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 free, ya no es Telefree, ahora te me fui Tú me conoces, linda ciencia, DJ Joel Produciendo Luis Evolucion Hedo Jorge Masquez Ada Will Omega Sky Blue Luis El Sastre Juancho Pacumín Henderson Mendoza The Company Feels ¿Lin? ¿Y qué modo bebé los cuartos que me robaron? ¿Y qué sé yo? Yo nada más grabé el disco Teleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteleteletelet